El exilio es que te echen de tu lugar natural, es una pérdida, es un desarraigo, pero también es la posibilidad de resistir, de continuar, de no caer. Quizá estoy influido porque algunos de los escritores que yo más he querido y que más me han enseñado, Rafael Alberti y Francisco Ayala, fueron unos exilados ejemplares. Francisco Ayala descubrió todo un mundo en Europa y en Latinoamérica y enriqueció su vida padeciendo el exilio después de la guerra civil. Rafael Alberti abrió mucho su horizonte de conocimiento y Rafael Alberti, sin olvidar nunca de dónde venía y dónde debía estar, vivió de manera muy intensa en Buenos Aires y en Roma. Bueno, soy de los que creen que la democracia no puede ser una palabra hueca, de los que creen que el mundo financiero y la política institucionalizada al servicio del mundo financiero están agrediendo las raíces de la democracia y que los ciudadanos empezamos a ser exilados dentro de nuestras propias democracias. La única manera de reivindicar el sentimiento democrático es la participación de la gente, que vuelva a tener sentido un concepto como el de soberanía popular. Y a mí me parece que todas las iniciativas que acerquen la voluntad popular a sus instituciones, a sus ámbitos públicos, son fundamentales. La democracia tiene que ser real y en ese sentido una iniciativa popular es la posibilidad de que los ciudadanos participen y que sean dueños de su propia democracia y no exilados, borrados de su lugar natural como ciudadanos. Yo creo que ha sido un fenómeno muy interesante por muchos motivos y que le ha dado salud al pensamiento democrático de este país y que le da sentido a la defensa de unos valores cívicos. Voy a enumerar unas pocas razones por las cuales yo he saludado con alegría al 15M. Primero, el 15M ha hecho una crítica al funcionamiento de las instituciones sin caer en la trampa de desacreditar la política. Ha ido contra la mala política y contra una democracia que no es real, pero reivindica soluciones políticas para los ciudadanos. Por otra parte, ha sacado la política española de la farsa, del bipartidismo, de tú robas más que yo, yo robo menos que tú, de la alternativa PP-PSOE, PP-PSOE, para plantear problemas serios de la economía española, de la sociedad española, de la realidad. Ha acercado la política, el compromiso humano a los ciudadanos. Eso me parece fundamental. Los medios de comunicación o están en manos de los poderes financieros o están en manos de unos poderes políticos que no entienden la información pública como un espacio de independencia, sino como un gabinete de prensa donde imponen sus ideas. Y en ese sentido, el periodismo se está haciendo muy difícil, porque los poderes no quieren que sea representante de las vigilancias de los ciudadanos en nombre de una información veraz, sino quieren que sea un mecanismo de control para manipular la conciencia de los ciudadanos y apagar la conciencia de la gente. Albert Camus decía que el país que degrada su cultura camina directamente hacia la servidumbre. Y yo creo que tenía razón. La cultura es fundamental, primero para sentir los vínculos de una comunidad, para construir un patrimonio de convivencia. Y después es fundamental para la conciencia crítica. Nosotros estamos pagando en cultura no solo las consecuencias de una crisis económica, sino también unos planes de estudio que en los últimos años han estado muy sometidos a los intereses de los poderes financieros, del mercantilismo y que se ha olvidado de las humanidades y de la formación de los ciudadanos. Y en ese sentido, los índices de lectura en España son muy pobres. Eso significa perder un patrimonio muy importante, el que tenemos, el de nuestra lengua, el de nuestra convivencia, y significa caminar directamente hacia la servidumbre. El poeta suele hablar de aquellas cosas que realmente importan al ser humano. Y defender la dignidad del ser humano hoy es un ejercicio modesto de emancipación y de oponerse a la presión de los poderes financieros. Y en ese sentido, mientras haya seres humanos, con ganas de ser dueños de sus propios sentimientos, de sus propias opiniones, con ganas de defender su dignidad, la poesía va a tener siempre un papel importante que jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!